Ahora no tengo con quien jugar, con quien jugar Chacanito Chacanita Chacanito Chacanita Mamá y m телa mamita que está tan rica Si pega los dientes como abuelita Mamá y tela mamita que está tan rica Si pega los dientes como abuelita Mamát. Tu jebo donde andas, si, que baje pa' la zona Y se va con to' los que andes, ya quiere, quiere, quiere Y después le levanta, blanquita parece de Holanda Pero se ponen cuatro y yo le digo, baby, dale, tú eres la que, dale, tú eres la que manda Siempre que tú, el casita que está Se pusieron bien locas moviendo las nalgas Me agarro por el cuello pa' que no me salga Sabes lo que pasa cuando estamos solos Me puse linda para verte y tú que estás con suerte No quiero tequila que... Give you all the fame, you'll feel no more pain Love already made, love you like a gentleman The glory and the gain, you'll help you with the strength And follow with the pain, all the pain and the tears You'll never feel again, I'm here with the love and I love you my dear City charity and care, I'll buy you plenty where All your pain I will share, haters out of work Nobody in a fair, when we have in a fair I'll take you very careful cause my heart is full of care And looking in my eyes, you will see my life is fair Love, yeah, be the best you ever had That's when it comes to love Nobody call love better than I had a look Come on, come on Until I get the money, we gon' make you mad Bring that your body, put it on my angle Come on, take your look, look inside my bag The dreamer of loving poder, oh my dear, sorry Ta muito quente aqui, eu to morrendo de calor Chata, ta pegando fogo, a press I have never Amor Ai, 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 você me da muito calor Tu angelita es lo que necesitas, dale gata, dale muñequita, yo soy tu mamacita, dale gata, dale muñequita Antes de yo apriete no se ganan tus balas y armado que nosotros pa' la disco vamos a entrar Ya tu vela loco me la va a robar, si no estás hostia de no pueden conmigo frontear A todas mis pandillas les gusta ganar, toma chupete e infete Oye vete a casa que ya se rompe el posuelo, conmigo está tan caliente que el sol es un bloque de hielo La prenda tiene palabras antes que dinero y como tú no tienes nada, entonces nos vemos luego y digo Mami acuérdate de mi cara porque yo voy a ser el número uno, el número uno, bebé